Bueno, yo vine acá por invitación del Dr. Arato, en la cual realmente lo mío es vender hormigón elaborado. Para eso tengo una planta móvil y un camión. Y bueno, entonces surgió la posibilidad de llegar aquí a esquina. Y entonces yo estoy colaborando técnicamente, profesionalmente con el Dr. Arato. Inclusive, ustedes habrán visto que hay dos cuadros ahí preparados para tirar hormigón. O sea, para no tirar, sino colocar los hormigones elaborados y trabajarlo como debe ser, ¿no es cierto? Y bueno, creo que el suelo está bien compactado porque esto es arena. La arena se compacta siempre con agua. Y bueno, no sé qué otra pregunta. ¿Quiere decir que el suelo está adecuado, digamos, como para comenzar ya bien compactado, como para comenzar a echar el hormigón? Claro, sí. Yo le había aconsejado, y lo hizo, directamente pasar un arrastra. Un arrastra, un arado, para movilizar y homogenizar el suelo. Una vez que está homogenizado el suelo, ahí recién, digamos, pase a nivelar. Pero con abundante agua, que tengo entendido que lo hizo de esa forma. Y además llovió, así que... y la arena se compacta con agua. Y donde va ubicado el hormigón, vemos que estamos... que van haciendo una especie de armado, de cuadrante, digamos, con hierro, este... Ah, sí. Esos son los hierros pasantes, en la cual la función es que el esfuerzo que recibe una losa sea repartido en las laterales que conforman, digamos, su perímetro. Y de tal manera que una sola losa no reciba la totalidad del esfuerzo, sino que vaya pasando hacia otras losas laterales. ¿Está armado todo ya listo como para comenzar a echar el hormigón? ¿Cuándo estaría en este comenzando? Bueno, cuando el doctor Arato lo indique. Ahora estamos en preparativo de instalar la planta porque parece ser que hay problema con tensión de luz aquí. Bueno, estamos solucionando detalles en la cual, una vez que se comience, pienso que se va a agarrar el ritmo que corresponde. Ingeniero, ¿cómo ve usted, justamente, cómo está el suelo, cómo está el pavimento, cómo está el asentado del terreno, como para comenzar ya a echar el hormigón? Y el tema de los desagües, ¿cómo ve usted? Bueno, en principio nosotros estamos siguiendo en los desagües el cordón cuneta existente, pero ya se está proyectando los desagües como corresponde, de tal manera que encauzar el agua hacia un determinado lugar.